En 1947, y con tan solo 17 años, nuestro fundador R.D. Southern cortaba y arreglaba el césped de sus vecinos en Mount Royal Calgary, en Alberta, Canadá, para poder costear sus gastos universitarios. Un día, uno de sus vecinos preguntó si podía ayudarle a vender una casa rodante para tener un ingreso extra. Tres días después, su madre consiguió venderla a una persona que debía ir a trabajar a la sierra y no tenía dónde vivir allá. Con el descubrimiento del gran pozo petrolero en la educa Alberta, R.D. y su padre, S.D. Southern, crearon The Alberta Trailer Hire Company, empresa que implementó por primera vez hogares temporales para los miles de trabajadores de los yacimientos petroleros en Canadá hace 70 años, convirtiéndose en el líder mundial de la industria modular. Una empresa con mente y corazón de trabajo en familia, que vive un presente sólido y prominente. ATCO, una empresa, un sinfín de posibilidades. Nuestra visión principal es mejorar la vida de nuestros clientes al proporcionarles soluciones sustentables, confiables e innovadoras. En ATCO, somos privilegiados en dar servicio a más de 2 millones de clientes alrededor del mundo, desde ductos, líquidos y electricidad, entregando energía confiable y eficiente a hogares, negocios y comunidades, hasta estructuras modulares, temporales o permanentes, contando con una cadena de suministro a nivel mundial y operaciones en Alaska, el norte de Canadá, Australia, Europa, Chile y México, con más de 7 mil empleados y 22 mil millones de dólares canadienses en activos. Espacio móvil, nuestro origen. En 1998, el proyecto empresarial de Carlo Gómez España, un joven de 24 años, se materializó al innovar el concepto y la construcción de la primera oficina móvil diseñada y fabricada dentro de las instalaciones de lo que años después se convertiría en espacio móvil. Tiempo después, con la venta de las primeras unidades y como resultado de las horas de dedicación, trabajo y esmero, se integró un equipo de expertos con la visión de transformar a México e innovar la industria de la construcción tradicional a través de estructuras modulares. Para 2004, el modelo de negocio se consolidó, llevando a Espacio Móvil a nuevos mercados, impulsando la creación de patentes con el uso de la tecnología, la investigación, la creatividad y la más alta calidad. Hoy, con 20 años de experiencia, Espacio Móvil es el líder en la industria modular de nuestro país, ha atendido a 4 mil 500 clientes satisfechos y ha realizado más de 5 mil proyectos. Cuenta con una flota de renta superior a las 1.200 unidades ubicadas en México, Centro y Sudamérica. Cuando se desafían los límites, ATCO y Espacio Móvil unidos en una nueva historia. Toda la experiencia y el talento de Espacio Móvil, sumada al equipo humano y tecnológico de ATCO, dan origen a ATCO Espacio Móvil, unión que nos permitirá ampliar nuestro liderazgo en México, posicionándonos como disruptores en la industria, proyectarnos internacionalmente y seguir innovando para entregar soluciones llave en mano a nuestros clientes donde y cuando las necesiten, preservando siempre la excelencia, la integridad y la convicción como los valores que nos distinguen. Caminemos juntos hacia esta nueva etapa, diseñando el futuro de México. Bienvenidos, familia, ATCO Espacio Móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!